Hola a todos En este vídeo os voy a enseñar cómo reparo esta viga horizontal Coloco una regla metálica y la sujeto con una regla telescópica para que se esté en su sitio La regla telescópica para los que no lo sepan son unas reglas que se pueden variar de tamaño con ayuda de una palomilla que llevan se pueden hacer más largas o más cortas Tienen un muelle en la parte inferior que ayuda a que se queden haciendo presión Y no se muevan de donde las colocamos Y no se muevan de donde las colocamos Y no se muevan de donde las colocamos Tienen dos huecos sencillos para igualar con el resto de la viga Refuerzo el agarre del ladrillo con yeso Ahora relleno todo el hueco de la regla para hacer el borde de la viga Voy rellenando con yeso los agujeros más grandes de la viga Mientras voy dando tiempo a que el yeso que he dado sobre la regla se ponga duro y pueda quitar la regla Antes de quitar la regla Repaso el frente del yeso que di anteriormente Ya he quitado la regla Y ahora la estoy colocando en el otro borde de la viga Compruebo que esté a nivel y que guarde la misma medida de un lado a otro Relleno con yeso todo el hueco hasta igualar con la regla Para formar el borde de la viga Para formar el borde de la viga Con la parte de abajo Contra el borde de la regla Refuerzo con yeso Refuerzo con yeso Con el borde de la regla Para formar el borde de la regla Cuando se ha puesto duro el yeso del borde Quitamos la regla Con un rascador de yeso Quitamos las costuras Que pueda tener el yeso de los bordes Ahora como tenemos Ya formados Los dos bordes de la viga Vamos rellenando con yeso Toda la parte inferior Hasta igualar con el resto de la viga No Vamos dando capas de yeso de una zona de la viga a la otra, para dar tiempo a que se vaya secando y poder seguir rematando. Con el rascador de yeso repasamos y quitamos el yeso que consideremos que nos sobra. Así es como queda una vez reparado, solo nos falta darle un poco de yeso blanco. En la imagen pequeña de arriba, es como estaba anteriormente. Es para que os deis cuenta la diferencia de antes a ahora. Gracias por verlo. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!